Tendencias We Can't Be Friends es tendencia en redes sociales, la nueva canción de Ariana Grande, uno de sus más recientes materiales que hablan sobre una relación terminada y la cual quiero olvidar. En el video se puede ver a Ariana interpretando a una joven acudir a una clínica para olvidar ciertos detalles de su vida, al igual que en la película de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Selena Gomez está de vuelta a los reflectores luego de permanecer unos meses alejada debido a problemas de salud. Sin embargo, hoy en día se muestra como nunca antes y lo comparte con sus fanáticos a través de sus redes sociales. Regresa para lanzar nueva música la cual tiene ansioso a todos sus fans que esperan por poder escuchar lo más nuevo de la cantante. Como parte de las promociones de su nuevo álbum, Selena Gomez ha comenzado a compartir unas atrevidas fotografías en su cuenta oficial de Instagram, entre las cuales también resaltan publicaciones con su novio el productor Benny Blanco, y es por eso que Selena Gomez es tendencia. Este fin de semana será el Vive Latino y ha tenido algunos cambios bastante radicales, tal es el caso de la cancelación de Scorpions y en su lugar entró Billy Idol, Kings of Leo en lugar de Paramore y ahora Cartel de Santa y Millonarios se han salido del line-up, y en su lugar llegará Santa Fe Clan que sería su segunda edición en el famoso festival de música. El Vive Latino es el próximo 16 y 17 de marzo y por primera vez será en el autótromo Hermanos Rodríguez, y por eso el Vive Latino es tendencia. Tendencias